¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes por preguntar! ¡Buenas tardes por preguntar! ¿Recuerdas eso? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hoy día tenemos un gran día! ¡Vamos a ver qué es lo que tenemos para el día de hoy! Voy a abrir el file. Ok. Estábamos viendo el otro día. Vamos a compartir con la pantalla. Estábamos viendo los verbos que iban acompañados de una preposición, ¿cierto? ¡Sí! ¡Very good! Entonces, ¿cuáles fueron los que vimos? A ver si me acuerdan. Dijimos, be excited about. ¿Se acuerdan? ¡Excited about! Después decíamos, be worried about. ¿Se acuerdan de eso? ¡Sí! Después dijimos, believe in. ¿Qué crees en, Marixa? ¿Qué crees en? ¿En qué crees en? ¿Qué quiere decir believe? ¡Creer! ¡Ah! ¡Ver! ¡Ah! ¡Creer! ¡Creer! ¡Ah! ¿En qué crees tú? ¿Qué crees en? ¡En God! ¡Facilita, ¿viste? Be interested in. ¿Cierto? Be interested in. Dijimos, Azucena is interested in learning English. Participate in. Participar en. ¿No es cierto? Mauricio, Maurino participates in organizing the students. Y recuerden que siempre el verbo que viene después tiene la terminación ing. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Succeed in. Tener éxito en. Succeed in. Decimos, uh, the mission succeeds in traveling to the moon. ¿Ya? Apologize for. Ahora vamos con for. Apologize for. ¿Qué significaba? Ninete, ¿te acuerdas qué significaba apologize for? Disculparse por algo. Disculparse por algo. Perfecto. I apologize for not calling you earlier. Not calling you earlier. ING. ¿Ven? What do you apologize for, Ninete? I apologize for coming late today. You weren't in time. You were perfectly in time. Blame someone. Because I'm reading them. Blame someone for. Blame someone for significaba. Hola, Jenny, ¿qué tal? Hello, Jenny. ¿Qué significaba blame someone for? ¿Culpar? Culpar a alguien por. Por algo, ¿no es cierto? Y dijimos, I blame my sister for looking us out. All the time. I blame my sister for looking us out. Oh, I blame my husband for not taking the trash out on time. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? Y después, forgive someone for. O sea, primero lo culpamos y ahora lo vamos a perdonar. Decimos, forgive someone for. Decimos, I forgive my neighbor for hitting my car and running away. ¿Bien? I forgive my husband for not taking the trash out on time. ¿Ok? Have an excuse for. Have an excuse for. ¿Está bien, Javier? Te veo como un poco complicado. Have an excuse for significaba tener una excusa para algo o por algo, ¿no es cierto? Maurino has an excuse for coming late to class today. He's not even here. ¿Ok? ¿Será que tiene el link azul? Ahora que leo aquí me acordé. ¿Será que tiene el link azul? Vamos a ver. Ahora, have a reason for. Have a reason for significa. Tener una razón. Tener una razón para algo, ¿no es cierto? Maurino has an excuse for coming late to class today, ¿no es cierto? Que era que no tenía el link. He didn't have the link. Vamos a mandárselo aquí porque me acordé de pronto. Lo necesito. Ahí está. Muy bien. Be responsible for. Ser responsable de algo. Dijimos, Martha is responsible for collecting the money for the celebration. ¿Ya? Y después, thank someone for. Eso es lo que le dije al comenzar. Le dije a Javier, ¿no es cierto? Le dije, thank. Hola, Carlos. ¿Cómo le va? No lo había visto. Hola, Marta. Hola, Janet. Hola, Susana. No lo había visto. Decíamos. Decíamos, thank you. Yo, al comenzar, cuando Javier me... Hola, teacher. ¿Cómo está? Hola, Janet. Gusto saludarla. Igual. Me dijo... Yo le pregunté a Javier y usted me dijo, gracias. Javier me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, thanks for asking. Thanks for asking. Ahí está clarito. Thanks for... Y después decimos, el segundo verbo va con la terminación ing. ¿Cierto? Me estás siguiendo todo, ¿no es cierto? Hola, Maurino. ¿Cómo le va? Estoy bien. Era el link, Ben. Era el link. Listo. Perfecto. Y ya vamos a aprender más de estos verbos. Carlos, ¿está bien? Estuvimos viendo esto en la clase pasada. Estamos viendo las preposiciones que van junto con los verbos. Y van seguidas también de un segundo verbo que termina en ing. ¿De acuerdo? Sí. Si es nuevo para usted, entonces me deja saber para ver cómo le podemos ir ayudando. Vamos ahora a hablar de este que se llama complain about. Ahora ya es complain about o complain of doing something. ¿No es cierto? O doing it. Cualquiera de los dos. Bueno, después de ese vamos a ver otro que se llama dream about, ¿cierto? O lo mismo, doing it, of doing it, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos, ya lo vamos a ver. Y el otro sería talk about o talk of doing it. Y por último, el último último es de este grupito, think about, ¿ya? Think about. Muy bien. Vamos a ver con complain. Complain about. Vamos a decir, María complains about her work. It's too much for too little money. ¿Está bien? Sí o no. María complains about her work. Complains. Complains. Oh, espérenme un poquito. Aquí en este caso decimos about her work, porque estamos quejándonos de, ella se está quejando de su trabajo. Pero cuando decimos, para que vaya el verbo con la terminación ing, entonces tenemos que decir, por ejemplo, la misma frase. Sería María complains of working too much for too little money. ¿Cierto? Sí. Y yo le enseño para que después vayan y le digan al jefe. Y después. Los corren. Las dos formas están bien. Sí. Pero fíjate que la segunda forma es donde va el ING. La segunda forma. She complains of working too much. ¿Ya? For too little money. ¿Qué significa complains, teacher? Complains y te llamar. Quejar. Queja. Quejarse. Vamos a hacer aquí la traducción. Quejarse. ¿Ya? Cuando viene María, usted ya sabe que ella le va a decir, ah, que yo trabajo mucho, ¿eh? Porque ella viene a quejarse. Ya usted sabe cómo es la cosa. Entonces, María complains about her work is too much for too little money. Y después dice, María complains of working too much for too little money. Lo mismo está dicho, pero en diferente forma gramatical. ¿Ya? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Soy Ninete. María, podría ser también María complains of, María complains about working. Sí, sí, about working too much, mira. Ok. About working too much. Ops, ¿qué dice? Too much for too little money. Ahí está. Perfecto, no queda ahí. ¿Ya? El too much se lee demasiado. ¿Quién me habla? Jenny. Hola, Jenny, dime. Ahí en el tú es demasiado. ¿Significa demasiado? Sí, ella dice que trabaja mucho. Too much, demasiado, ¿no es cierto? Por muy poco dinero. Too much for too little money. En ese too little se entiende, o sea, no se entiende demasiado, se entiende, ¿cómo? Ahí ya sería muy poco por el líder. Que así sería. Demasiado, ella se queja de trabajar demasiado por demasiado poco plata. Demasiado poco dinero. ¿Sí? Ok. O por muy poco dinero. Ok. ¿Ya? Hay un dicho aquí en los Estados Unidos, no sé si lo han escuchado, pero cuando a veces la gente dice too little. Ah, no, no lo voy a poner aquí, lo voy a poner más abajo. Acá abajo lo vamos a poner. Cuando, por ejemplo, alguien hace muy poquito, vamos a decir, por ejemplo, para arreglar un problema, ¿no es cierto? Hace too little, too late. Siempre lo dicen. Too little, too late. Que dicen, hace muy poquito y demasiado tarde. ¿Ok? Ok. Too little, too late. Es como decir, el tiempo de arreglar las cosas ya se pasó. Sorry, es demasiado tarde, demasiado poco. Lo que has hecho por arreglar las cosas. Es como un dicho. Es un dicho. Es un idiom. Idiom. Sí, dice too little, too late. ¿Ok? Demasiado poco, demasiado tarde. ¿Ok? Very good. Very good. Dream about. Dream about. Dream about puede ser cuando nosotros estamos durmiendo y soñamos con algo, ¿no es cierto? Pero también puede ser dream con hacer algo. Estamos soñando, ¿no es cierto? Con queremos hacer algo. Alcanzar algo. Como buscar como una meta que quisiéramos alcanzar, ¿no es cierto? Nosotros dream about. ¿Ok? Entonces, cuando uno está durmiendo, usted no dice, ah, yo soñé contigo. Entonces, no. No le dice a usted, I dream with you. No. I dream about you. ¿Ok? Soñé contigo. Dream about. So, vamos a decir, ¿quién soñó? ¿A quién le gusta soñar? Javier. Javier dreams about going to the moon. ¿Ya? Se ríe usted, Carlos, ¿ah? Se ríe, ¿ah? Pensé otra cosa. Viene de la clase a reírse. Pensé otra cosa. ¿A qué pensó? Javier dreams about to have a new girlfriend. Oh, ok. Yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso. Yo no, mire, vine ahora a hacer problema. Toma, toma. Ahora nos viene a poner el problema aquí con Javier. Ok. No es Javier dreaming, Carlos. Javier dreams. Porque estamos en presente, tiempo presente. Con una es al final. Oh, dreams. Javier dreams. Javier dreams about going to the moon. Ok. Carlos dreams about having a new girlfriend. Usted se confesó. Entonces, Carlos dreams about having a new girlfriend. Fíjense que aquí está la terminación ing. Aquí también está la ing. ¿Ya? So dreams about. ¿Ya? Y también podría haber sido lo mismo. Javier dreams. Vamos a copiar y vamos a copiar y vamos a hacer solamente el cambio aquí. Javier dreams of going to the moon. ¿Ya? Javier dreams of going to the moon. Javier dreams of having a new girlfriend. Javier dreams of having a new girlfriend. Javier dreams of having a new girlfriend. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, el dream about es soñar, ¿no es cierto? Cuando estamos soñando, soñar con alguien. Dreams about. Y el otro es doing it, o sea, es como una inspiración, buscar la meta, ¿no es cierto? Un sueño que tenemos, algo que queremos cumplir. Very good. Abajo. Carlos dreams of going, sería ahí, of doing. ¿Quién me habla, Jenny? Ah, dime Jenny, perdón. Ahí, perfecto, en la última donde dice Carlos dreams, dreams of doing, of having, having a new girlfriend. No dijo nada. Nosotros le dijimos, no dijo nada, ¿eh? No se quejó. So, sí, of having, of having. Acuérdate que tiene que terminar, el segundo verbo tiene que ir con la terminación ing. Sí, pero allá arriba dice of doing it. Claro. Pero él se refiere of doing it, o sea, having, en este caso, es el verbo to have. Ah, yo creo que, ya. Very good. Sí, sí. Y, perdón, perdón, habla Marisa. Este, esa palabra having, este, está diciendo que, ah. Tener. Tener. Tener significa tener, ¿no es cierto? Having, ah, de have. De tener, claro. Carlos sueña con tener, sueña con, nosotros lo diríamos, Javin, eh, Carlos sueña con tener una novia. Novia. Ajá. Javier sueña con ir a la luna. Javin, Javin se usa cuando estamos hablando en presente. Javin, claro. Ajá. Javin. Ok. Javin, Javin. Ok. Vamos a hablar ahora de talk. Talk about. Ok. La semana pasada estábamos hablando de talk to. ¿Se acuerdan qué significaba talk to? Hablar con alguien, ¿no es cierto? Hablar. No lo he probado porque ya estoy en clase. Gracias. Un momento. Gracias. Un momento. Alguien estaba hablando, no sé quién es. Talk to. Talk to significa hablar con alguien, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando acerca de algo. ¿Ya? They talk about a new, they talk about installing a new system to protect their homes. They talk about installing a new system to protect their homes. ¿Qué significa esto? Instalar. Ellos están hablando acerca de una nueva sistema. Para la casa. Instalación de protección. Ellos están hablando acerca de instalar un nuevo sistema para proteger su casa. Su casa. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser un matrimonio que está hablando, ¿no es cierto? Acerca de instalar un nuevo sistema para proteger su casa. Una casa. ¿Ya? Muy bien. Y con off doing sería they. Vamos a copiar. ¿Quién me está hablando aquí por el chat? Sí, Ingrid. ¿No te vi esto? ¿Ingrid está aquí? No te vi. Hola, Ingrid. Sí, maestra. Buenas noches. Ah, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. No, ¿de qué mujer? Vamos a copiar todo esto y vamos a decir ahora. They talk. They talk of installing a new system to protect their home. They talk of. They talk about. They talk of. Installing a new system to protect their home. ¿De acuerdo? Sí. Lo mismo podríamos decir ahora. Think about. ¿Me están siguiendo? ¿Se todo va muy rápido? Está bien. Está bien. Lo mismo podríamos decir ahora. They think about. Installing a new system to protect their home. O sea, ellos piensan ahora acerca de instalar un nuevo sistema para proteger su casa. Ellos piensan. Antes dijimos, ellos hablan de un nuevo sistema o acerca de un nuevo sistema para proteger su casa. Pero ahora estamos diciendo, ellos piensan acerca de un nuevo sistema para proteger su casa. ¿Ok? Sí. Muy bien. Y también podríamos decir. No, no, perdón. They think of installing a new system to protect their home. ¿Ya? Este sin que está aquí también podríamos haber dicho nosotros que en este momento está pasando. Entonces, podríamos usar otro tiempo verbal que lo vimos hace como dos semanas atrás. ¿Se acuerdan que lo vimos? El tiempo presente continuo. ¿No es cierto? Porque en este minuto ellos están en el proceso de pensar. Entonces, decimos, they are thinking about. También podemos decir, ¿no es cierto? They are thinking about. Installing a new system to protect their home. ¿Cierto? Sí. Lo que estamos tratando de que entiendan es que el verbo to think va acompañado, ¿no es cierto? Va seguido de about o de off. Pero también el verbo que viene después tiene que tener la terminación ing. So, they are thinking about installing a new system to protect their home. Or they are thinking of installing a new system to protect their home. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No. Muy bien. Esto lo vamos a seguir repasando la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí. Ustedes lo tienen que estudiar. Pero hoy día tenemos muchas otras cosas que quiero mostrarles. A la segunda media hora de esta clase vamos a hacer la canción, ¿se acuerdan? La de Mariah Carey. Sí. La de Christmas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero antes de eso quiero invitarlos a leer un poquito el newspaper. Porque ya esto es algo que tenemos que empezar a hacer. Vamos a ir cortito a... ¿Alguno de ustedes lee el newspaper alguna vez? ¿Las noticias? No. Yo no leo noticias, pero sí me gusta leer ciertos papeles, así que encuentro. Perdón. ¿Quién me habló? Jenny. Maritza. Ah, Maritza. Maritza. Very good. Pero tenemos que acostumbrarnos a leer, porque leer nos va ayudando también a... Ingrid, tú lees a veces. Muy bien. En inglés, leer en inglés es algo que nos ayuda a aprender y a crecer con el idioma. Esto es algo que se lo recomiendo 100%. Voy a hacerlo un poquito más grande la pantalla y les voy a pedir a... ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? No vamos a leer todo, pero vamos a ir leyendo y luego vamos a ir viendo qué entendimos. La primera parte. ¿Quién quiere leer? Yo, a ti, Jenny. Jenny. Jenny, dale, Jenny. Empezamos aquí. New York. New York, CNN. A woman who threw a bowl of hot food in the face of a Chipotle worker has been sentenced to a month in jail and two months working a fast food job. Very good. Stop ahí. ¿Qué entendimos aquí? A ver, ¿hay alguien que no entendió nada de lo que leyó la compañera? ¿Con confianza? ¿Hay alguien que no entendió nada? ¿O todos entendieron algo? Yo pienso que entendí. ¿Qué entendimos? A ver. ¿Qué entendimos? ¿Quién me contesta? Marisa. Marisa. Habla de que una mujer, bueno, la palabra chiu no la entendí, pero que una mujer agarró un... Tirar. ¿Ah? Le tiró. Le tiró un bol de comida caliente en la cara. ¿En la cara? ¿En la cara? Ajá. Es Chipotle. ¿A un trabajador? ¿Ya? Ajá. ¿Alguien se sentenció? Y lo sentenciaron, creo, porque Jalí es cárcel, ¿verdad? Jalí. Jalí. No, no Jalí. 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 Ajá. Y lo sentenciaron a un mes. Dos meses. No, primero es un mes de cárcel. Dice, one month in jail. Ah, in jail. En two months. Dos meses de trabajo. Comida rápida. Ah, comida rápida. Ok. Ajá, eso entendí. Ok. Dice, una mujer que le tiró un bol de comida caliente en la cara a un trabajador de Chipotle fue sentenciado o ha sido sentenciado a un mes de cárcel y dos meses de trabajo en un, en una de estas tiendas de fast food. Ok. Ok. ¿Lo entendieron todos? Bol es un plato. Bol es el, cuando tú vas al Chipotle y compras un burrito, bol. Sí, pero el bol no tiene significado en español. Bol. No sé cómo se llamará. Es una taza. Una taza honda. Una taza honda. Una taza honda. Un plato hondo. Un plato hondo. Es un plato semi hondo. Claro. Un plato hondo, ¿verdad? Claro. Claro. Y cuando vamos al Chipotle compramos burrito bol. El burrito bol. Un bol que es como más hondito, ¿no? Entonces, a esta persona lo tomó y se lo tiró en la cara a una trabajadora. En este país eso es asalto. Asalto. Es cárcel. Una persona le tira un vaso de agua a otra en la cara. Es asalto. Es cárcel. ¿Ok? Es diferente que en nuestro país. Un país le puede tirar la mesa en la cara a alguien y posiblemente la policía no llega. Pero aquí no. ¿Ya? Vamos a seguir la línea que viene. Ninete, ¿quieres leerla? ¿Videos? Sí. ¿Videos de la mujer Rosemary Hain? ¿Vittering? ¿Verretting? 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 Chipotle worker Emily Russell on September 5th. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? And then crying the foot in her face at close range. Went viral after the incident. ¿Verdad? Stop, stop. Went viral. 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 After the incident. Hasta ahí llegamos. Ok. Javier, ¿qué entendiste? Ya se entendí mucho. ¿No? No. Vamos por poco. Videos of a woman. Los videos. Videos de la mujer. De la mujer. Que se llama Rosemary Hain. Verratting chipotle worker Emily Russell. O sea, la que trabaja en el chipotle se llama Emily Russell. ¿No es cierto? ¿Qué significa Verratting? Verratting. ¿Verdad? Retándola. Cuando le está llamando la atención. Pero en mala forma. ¿No es cierto? No es cierto. Verratting chipotle worker Emily Russell. Y fíjense aquí. On September 5th. On. ¿Se acuerdan que vimos el in, on, at? Ya. ¿Se acuerdan de eso? Cuando decíamos la fecha es on. Entonces ahí dice on September 5th. ¿Cierto? And then. ¿Qué significa then? Entonces. Después. ¿No es cierto? Y después. Throwing. Throwing. Tirándole. Retiró. Retiró. The food in the face. O se puede decir. The food in her face. Eso lo entiendes. ¿No es cierto? Javier. Sí. Throwing the food. La comida. In her face. En la cara de la trabajadora de chipotle. Que se llamaba Emily Russell. ¿No es cierto? Sí. At close range. ¿Qué significa close range? Close range. Cerca. Pulgadas. Pocas pulgadas. Claro. Cerca. Muy cerca. Pocas pulgadas. Le tiró la comida estando muy cerca. Ay, qué terrible. Por ejemplo. Si hay una persona que le dispara a otra. A close range significa que estaba cerca cuando le disparó. ¿No es cierto? Y long range significa que estaba lejos. Long range es lejos. Short range es. O close range es corto. Cerca. ¿Ya? Y después decimos went viral after the incident. Estábamos hablando de los videos. Porque partimos la frase diciendo the videos of a woman. ¿No es cierto? Los videos went viral. ¿Quién me dice que significa went viral? Cuando se hizo viral. Se hizo viral. Se hizo viral. Se expandieron en el internet y a todo el mundo le llegó. Luego, after the incident. Incident es muy parecido a español. Incidente. ¿No es cierto? After the incident significa después del incident. ¿Listo? Sí. ¿Lo entendimos entonces hasta aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién me cuenta la historia? A ver. ¿Quién quiere participar? Carlos, ¿usted quiere participar? ¿De leer o de decirle qué pasó? Lo que leímos hasta aquí. ¿Qué pasó? Cuéntenmelo todo. Que el video de que... No, arriba, arriba. Empezamos arriba. Desde arriba. Sí, una mujer. Una mujer le tiró un plato hondo, caliente, en la cara de una trabajadora de Chipotle. Y ella se fue sentenciada a un mes de cárcel. Este, y trabajar dos meses en la comida rápida. Imagínense. O sea, ahora ella va a estar sirviendo la comida. Dos meses. Un mes en la cárcel y dos meses trabajando en la comida rápida. ¿Ok? Y después decíamos... Y después decíamos... El video de la mujer Rosemary Heinen retando a la trabajadora Emily Ruslet en septiembre 5, cuando le tiraba la comida. Y después... Ah, y después que le tiró la comida en un... en la cara, en una... en un... cerca de... ¿qué dice? Corta distancia. En una corta distancia. Estando cerca, ¿no es cierto? Estando cerca, sí. Se hizo viral después del incidente. En social media, me imagino. Claro, claro. Había un video, porque dice videos. O sea, es más de uno. Entonces dice que hay uno que está retando a la trabajadora, y el otro seguramente cuando le está tirando la comida en la cara, ¿no es cierto? Muy cerca. Todos esos videos se hicieron virales en el internet después de que pasó este incidente. ¿Cómo encontraron esto, este ejercicio? ¿Difícil? ¿Había muchas personas que lo conocían? Sí, hay palabras que no se conocen, pero es bueno porque... Pienso que te sorprende, Bruno, se pregunta cuál es esta palabra y ya se le queda. La idea de leer no es entender palabra por palabra lo que dicen, ni tampoco traducirlo, porque a veces las cosas no se traducen 100% igual. Entonces, la idea de leer es entender la idea general, ¿ya? Pero hay detalles, ¿no es cierto?, a los que nosotros vamos a estar fijándonos, detalles, para tratar de armar esta historia. Y obviamente luego cuando no entendemos estas palabras, las buscamos y ya tenemos entonces el significado de lo que pasó, el contexto de la historia. ¿De acuerdo? Ingrid nos dice que es bonita la práctica porque también vamos aprendiendo gramaticalmente, claro que sí. A veces, bueno, una de las cosas que yo quiero hacer con ustedes en lo que nos queda de esta clase es ir leyendo las noticias. Traer un artículo, leer, no todo, un poquito, pero con eso ya nosotros estamos ampliando nuestro vocabulario y también nos estamos acostumbrando a usar lo que hemos aprendido en clase. Porque aprender en clase, aprender frases que construimos, ya ok, ahí queda la frase. Pero si ya ahora las llevamos a la vida real cuando estamos leyendo las noticias, entonces ahora ya le estamos dando una utilidad, ¿ok? Eso lo vamos a seguir así. Muy bien. Ahora llegó la hora del fan. Nos vamos a ir a escuchar música. Vamos a ir a ver, ¿a quién le gusta hablar de Carrie? A mí, el mito. Vamos a buscar el video de ella. ¿A nadie más? Mi hijo me estaba diciendo hoy día, no puedo creer que va a poner esa canción otra vez, me dice. Imagínate. Ok, vamos ahora a... Ok. Ok. Ok.